¿Cómo están, amigos? Esto es Patrae con otra reacción. Hoy tenemos BizRap, sesión número 46. Con Anuel W, vamos para allá. Hoy, hoy, oh. No, no. Ok, esta va a ser un... Ok, oh. Ok, ok, ok. Ok, Anuel Lito. Ya van dos reacciones así, porque ya van dos, ¿me entiendes? Creo que regresó, ¿tú me entiendes? Yo creo que regresó, ¿me entiendes? Yo creo que AA regresó. Yo creo que AA regresó. Cabrón dice que hasta su tío me dio droga, ¿tú me entiendes? Todos tenemos un tío así, tú sabes, medio bandolero. Y cabrón dice, yo mato y muero para los míos. Tú me entiendes, esa línea estaba súper dura. Esa línea... La baby tiene un hijo, eso no es nada. Yo se lo creo. Los amo, pero me amo más a mí. Y ya... Anuel tiene, tú me entiendes, la mentalidad. ¿Dónde es, cabrón? Dice, sorry, ¿me entiendes? Yo los amo a ustedes, pero me amo a mí y no confío en nadie, así que... Los cincuenta rifles de Grey, tú me entiendes, las cincuenta sombras de Grey. Ok, ok, ok. ¡Hey! Nuevo flow, nuevo flow, nuevo flow suena duro con el nuevo flow. Tú me entiendes, tiene un nuevo flow suena duro. ¿Qué está pasando? Yo sé lo que está pasando. Regresó, boblea, regresó, boblea, regresó. Es que está aquí, es que está aquí. Ok, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Wow, yo he rezado por este momento. ¿Tú me entiendes? Ustedes lo han visto en cámara. Y está aquí, está quieto, está... No entiendes, Shaquille sin Kobe no ganaba el campeonato correcto. Shaquille sin Kobe. O Kobe sin Shaquille. Shaquille sin Kobe. Es que los dos ganaron, tú me entiendes, solito, ¿verdad? Shaquille ganó en Miami y después Kobe ganó más con los Lakers. Yo pensaba que se le fue la luz. Yo dije, ay, se le fue la luz, se le fue la luz. A Bisa, ¿me entiendes? Yo, eso, eso suena duro. Eso suena bien duro. Eso suena duro. Eso suena duro. Duro, duro. No, de verdad. También hay que darle mucho crédito a Bizarrap. Bizarrap, obviamente, tú me entiendes, tremendo productor. Pero creo que él le saca lo mejor a cada artista, ¿me entiendes? Como que el estilo... Es que la canción esta, Manuel, ¿me entiendes? Está perfecta. Por eso te digo, la de Eladio también estuvo perfecta, ¿tú me entiendes? La de Nicki también, ¿me entiendes? Estuvo como fueron hechos exactamente para ellos. Y creo que eso dice mucho de Biza. Denle en el premio del productor del año, cabrón. Ya, ¿me entiendes? Si no se lo han dado, porque la verdad no sé, pero si no se lo han dado los Grammy, los no sé qué, los premios. ¿Me entiendes? Uh, algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos. ¿Me entiendes? Wow, mucho. Mala mía que no estaba diciendo nada, es que estaba prestando atención a, tú me entiendes, la historia. Obviamente no está hablando de él mismo, pero se está poniendo en un personaje de un narcotraficante, ¿tú me entiendes? Y eso está bien duro, ¿me entiendes? Eso está bien duro. Eso, ¿por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué es duro? ¿Por qué? Ok, esto está... Yo, oh, wow. Yo, wow. Wow, 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 wow. Esto está todavía la cocón. Esto está... Mira, no voy a decir que estuvo que la de Eladio, no, 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 pero sí. Y que la de Nikita, no, también. Esto estuvo, esto... Eso es mentira. Eso es mentira, que la primera A de AA es de Argentina, ¿me entiendes? Ahí lo tienen muy gente. Si lo que usted olvida, no se olvide darle like, comentar y suscribirse al canal. Esto estuvo, yo, directo por Playlist, ¿me entiendes? Lo voy a escuchar ahora por los próximos 30 días. Y ustedes saben cómo es la vuelta cuando a mí se me pega una canción. La semana que viene, me la sé en memoria. Mi gente, si os gustó el video, no se olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Y síganme en mi Instagram, que está ahí abajo en la descripción. Y los quiero mucho mientras nos vemos.